La noticia también pasa por el Congreso de la Nación, más precisamente por el Senado. Continúa el debate de la ley bases en comisiones de este proyecto que ya cuenta, recordemos, con media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora el debate en comisiones en el Senado. Allí en el Congreso, Julieta Algul. Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Nacional, se realiza la segunda jornada de debate aquí en el Sanón Azul del Senado. La idea de los senadores es sacar este miércoles todo lo que tiene que ver con la parte informativa sobre el proyecto de ley bases. Toda la ley es una entrega de nuestro país. Y cierran el círculo con el maltrato a los trabajadores. O sea, quieren precarizar a toda la masa laboral, aparte de todos los despidos que ha habido ahora. Entonces, quieren poner nuestros recursos naturales al servicio extranjerizado. O sea, que vengan grandes inversores, que ya el GAFI nos advirtió, diciendo que podían ser fondos de la trata de personas, del narcotráfico o de la venta de armas y con un pueblo deseoso de poder trabajar en condiciones precarizadas. Entonces, es el círculo perfecto. Mirá, acá hay demasiados temas para que nosotros los tratemos en una o dos semanas. Esto debería llevar, por lo menos estamos tratando, de blanqueo, de moratoria previsional, un régimen especial de prácticamente de elusión fiscal e impositiva, modificación de la ley de los carburos, procedimiento administrativo. Hay como 10 leyes, venta de empresas. Es decir, yo creo que esto debería llevar por lo menos 4 o 5 meses para que realmente lo analicemos y lo estamos hablando. Senador. Esta es una gran noticia. Si se producen estos cambios en obra pública, ¿es más factible que acompañen en general y también en particular los proyectos? No, pero no es solo obra pública. Después tenemos la cuestión del empleo, después tenemos el tema de los emprendimientos y los financiamientos a los emprendimientos. Tenemos el RIGI. Yo planteé ayer cuándo se va a haber financiamiento también para las pequeñas y medianas empresas y nuestros emprendedores. No es solo el tema de la obra pública. Esto es mucho más que obra pública. La declaración de emergencia, ¿hasta dónde va a llegar la reformulación de los entes del Estado? Lo planteé con absoluta claridad. ¿Cuál es el criterio?